A quien llamo cuando lleguen las 12 Las 2 y 16, ya le hemos dicho, ya Ana Mena una esteponera y a las 12, pues cada vez que juega en casa el estepona Contra el Coria este domingo a las 12, pero vamos a repasar que fue de ese segundo encuentro consecutivo con Victoria A domicilio contra el Don Benito con esos dos goles a cero, pues repitió también el resultado Y casi goleadores, porque marcó Tayru, que lleva tres en dos partidos ¡Ah! Y cuidado, que se estrenó el gran capitán con la camiseta rojilla anotando goles Lolo Guerrero, buenas tardes Hola, buenas tardes Espero que no te vayan a pedir goles ahora todas las semanas, ¿eh? No, hombre, no creo, pero bueno, siempre es bueno aportar dos o tres al año, está bien Está la cosa ya con 35 años, con lo que tú tienes, ¿eh? De carrera a tu espalda Y a mí me sorprendió mucho tu fichaje, porque eres un tío con muchísimo cartel en primera red La temporada que hiciste en Linares fue extraordinaria, hay que decirlo así Y aceptaste el proyecto en segunda red del estepona Sí, me llevé todo el verano esperando un proyecto ambicioso y con pensamiento de hacer cosas grandes Y bueno, me vino de los últimos proyectos, el del estepona y al final pues salió bien Y de momento, la verdad que no me arrepiento de haber firmado aquí Estoy muy contento Desde luego, Razak me ha dicho que ya se conoce el nombre de los compañeros Esto ya es un paso, ¿no? No, se lo sabe regular, a mí me pasa igual, ¿eh? Dice papi, papi, ¿no? Le llamas así más fácil Llevamos tres semanas de pretemporada y mira, tenemos siete puntos, imagínate ¿El míster sigue con las dobles sesiones o ha bajado un poquito ya el cristoncito? Sí, ha bajado, ha bajado un poquito Ha bajado un poquito, pero vamos, la hacemos una, pero es como si fueran dos La verdad que nos está dando caña, pero es lo que hay, es lo que toca Porque nos hemos hecho pretemporada, nos tenemos buenos seis Contra más horas pasamos juntos y contra más suframos Pues va a ser mejor para nosotros en las próximas semanas ¿Eres consciente de que estas cosas pasan? Que tú has visto miles de vestuarios y situaciones de Al final se unen los astros, inercia, dinámica Y tenía la sensación, viendo el partido el otro día, es que me sobró la última media hora o cuarenta minutos Es que el equipo da una sensación de auténtico mueble, bloque armado De no sufrir absolutamente nada, no padecer, si quieres meter una marcha más se la mete Si quieres se la quita, padecer un equipo ya con mucho más oficio el que se ha ganado en apenas tres jornadas Pues la verdad que nunca había pasado esta situación Porque claro, la plantilla nueva conformada en una semana como quien dice Y la verdad que sí, que lleva razón en eso, que parece que llevamos jugando toda una pretemporada juntos Parece que llevamos más tiempo juntos Pero claro, eso también tiene cosas malas, que ya no podemos bajar el pistón Pues ya si lo bajamos, entonces claro, tenemos mucho más de mejora Porque hay muchas cosas que mejorar Pero como se dice, sacando puntos pues se consigue mejorarla más rápido y con más ilusión Entonces la verdad que sí, como tú has dicho antes, es una pasada lo que se ha conformado en el vestuario Que somos una familia para el poco tiempo que llevamos juntos Y eso es súper importante en un vestuario ¿Cómo me resumirías el partido en contra el Bombenito? Yo es que lo vi demasiado claro Sabía perfectamente lo que tenía que hacer el club deportivo Estepona Tayru que está ahora mismo con la varita Está todo lo que toca, lo mete para adentro Y cuando metes tú el 0-2, el 55, es que se acabó el partido, Lolo Sí, somos un equipo maduro para ser tan joven como quitándome, quitando a Rasay Y a mí, por ejemplo, después de la plantilla es bastante joven Pero no sé, yo creo que hay muchos futbolistas jóvenes pero que tienen ese don de personalidad Eso se tiene o no se tiene Y la verdad que los pichajes que se han hecho son veteranos, son niños jóvenes Pero que tienen esa madurez para, como tú dices, romper el partido cuando nosotros queríamos Y bueno, era un campo muy difícil Que aunque el Bombenito vaya último, no lleve goles Pero yo he jugado otra temporada en ese estadio, en ese campo Y lo he pasado bastante mal Entonces hay que darle importancia Es un equipo que no ha empezado bien Pero hay que darle importancia a estos resultados ahora Y más con el poco tiempo que llevamos entrenando ¿Cómo no lo vas a pasar tú mal en ese estadio si has estado en el Villanovense, en Extremadura Y ya sabéis, tenéis que ver la caja dos millones de veces Oye, el Coria, el Coria que, cuidado con Atlético Madrid El partido estuvo muy interesante, al final 2-2 Es el próximo rival, domingo a las 12 Y a ver, ahí está cómodamente la mitad de la tabla Pero vosotros que estáis tan bonitos Se ve tan bonito ahí, segundo el Estepona, tres partidos Pero no ya son los puntos, Lolo Es como vemos que el equipo tiene un plan Se ve que lo está ejecutando y no dudáis Bueno, nosotros tenemos claro A dónde queremos llegar Tenemos claro que el primer objetivo es la permanencia Eso es claro, ¿no? Desde que el equipo es nuevo, entero Entonces lo primero es la permanencia Y también tenemos claro que nuestro campo Tiene que ser, vamos, como si nos jugáramos No como si nos jugáramos, que nos jugamos el pan De nuestra familia Entonces en nuestro campo no se puede escapar A ningún punto lo menos posible Entonces los partidos en casa Tienen que sentir desde el primer minuto Que lo van a pasar mal Entonces vamos a intentar Desde ya la semana pasada Cuando jugamos en casa La gimnástica lo sintió Y vamos a seguir que eso no cambie Porque como te he dicho antes Tenemos un problema de haber empezado también Que ya no podemos bajar el pistón Y eso también es un problema para nosotros Porque hemos empezado bien y hay que seguir Entonces entre todos vamos a intentar que no se baje Lolo, lo agrada con la gimnástica segoviana principal Estaba repleta Luego hay que ponerse al solar Y era complicado, ¿eh? Con el día que hacía Sí, todavía Vamos a esperar a que venga un poquito la fresca Pero tú sabes que ese bañar Por lo menos no es que se llene Es que se escucha a la gente De qué manera, ¿eh? Sí, la verdad que sí Que no me esperaba yo ese ambiente todavía En el estadio Pero es lo bonito de jugos De generar ilusión Aunque nosotros tenemos los pies en el suelo Pero la gente que se ilusione Eso es lo más bonito de jugos Y hacer felices a la gente Que han sufrido seguro estos últimos años En categorías más bajas y demás Y que nosotros podamos darle alegría este año Va a ser nuestra recompensa como profesionales, ¿no? Oye, ¿tú tendrás más experiencias con este grupo? O no sé, cuéntame Porque el grupo quinto Muchos de aquí Pues no lo pilotaban ¿El Coria, qué? Ya, bueno, estremeños Y son equipos de la categoría Equipos que llevan Que han estado mucho tiempo jugando play-offs En tercera En los últimos años Cuando existía la tercera división Y que son proyectos que tienen Tienen plantilla con jugadores importantes Entonces cualquier partido Te van a complicar en esta categoría Si sales relajado un poquito Pues cuando te des cuenta Ya vas perdiendo Entonces no nos podemos relajar Ni cuando juguemos a mitad de temporada Si nosotros vamos el décimo Y jugamos contra el último No te puedes relajar Porque te la lían Porque el jugo cada vez está más igualado Y bueno, hay que ser consciente de eso Te voy a hacer la pregunta del millón Que se la hice la semana pasada a Toño Y la anterior a Razak Está la cosa complicada Él sí le tocaron con la varita A Toño Calvo ¿Ha encontrado piso o no, Lolo? ¿Yo? ¿Que sí he encontrado piso? Sí Yo sí, claro Ah, bueno Que como estaba Toño iba a mirar uno Razak estaba el hombre mirándolo también ahí Claro, es que han llegado todos en una semana Tú tienes galones Tú eres veterano Tú has llegado con lo que habías hecho Yo es que tengo mi hija Que se ha venido conmigo Mi mujer Entonces yo tengo que estar rápido en eso Tengo que estar más rápido que en el campo Si no Hay que escolarizar Ahí no No te vale el brazalete Ahí tienes que estar más pabilado Claro, ahí Eso es lo que falta nada más Que la niña entre en el cole ya Que es lo que falta Y bueno Y ya estaremos ya todos contentos Muy buenos coles en San Pedro En Estepona Seguro que acertáis Lolo Guerreros Que te dejamos Dos y veinticinco Que comas con la familia Y ojalá que caigáis las pilas Y miréis a la grada del Muñoz Pérez Y sintáis ese aliento tan necesario Para seguir esta racha inmaculada De estar invictos Y de dos victorias consecutivas A tope Ojalá Ojalá Muchas gracias Un abrazo